CHAMPIONS PROVINCIA NÚMERO 17, PICHINCHA Y si es que pasan por la ciudad de Quito, la capital de Pichincha Indispensable, indispensable conocer su centro histórico Comiendo caquita de perro Y aquí lo único que tienes que hacer es caminar y perderte por el centro histórico Visitar esos callejones lindos y admirar la arquitectura, las iglesias Porque resulta ser el centro histórico mejor conservado de Latinoamérica Es más, el centro histórico es tan lindo que tiene más iglesias que obras hechas por el gobierno Como por ejemplo, la iglesia de San Francisco Que resulta ser el conjunto arquitectónico más grande de América Fíjate en los detalles, en las pinturas, en el piso, en el techo Y así, muchas iglesias ¡Es simplemente bello! Tú solo camina y camina, que lo más lindo es eso Aquí en el Centro Histórico y vas descubriendo el café, el chocolate, el helado Que las compras, que los dulces, una infinidad de cosas Tú sigues caminando y la iglesia de la Merced Lastimosamente algunas están cerradas En Quito muchachos solo es cuestión de observar Miren una tremenda foto de aquí Las casas coloniales, el panecillo que yo ya lo grabé Y la iglesia de San Francisco La Catedral Metropolitana de Quito Caminar sus calles, conocer sus plazas es algo supremamente mágico Es más, atrás vive el presidente, no creo que me reciba Caminando cinco pasos a la iglesia del Sagrario Y caminando literalmente de otra cuadra La iglesia de la Compañía de Jesús Una de las más lindas del país y del mundo El costo de ingresos es $2.50 Pero créanme, vale muchísimo la pena Por persona Si a ustedes les gusta la historia, este es el lugar Solamente fíjense en esa escultura de ahí Es un bebé con un paquetote Porque investigue Es la calle de las Siete Cruces Lo ven, qué lindo Es como para pasar todo el día viendo arquitectura colonial Falta una que ustedes sí o sí tienen que conocer Que esa es como que la más representativa de la ciudad Pero hasta eso Imagínense tomar un cafecito en esas terrazas En plena plaza de la independencia Tomando el café más tradicional del Ecuador Café Raimi Ahí les meto el spot publicitario No, el mejor café del Ecuador Elegancia, tradición, cultura Vean esa locura Esta muchachos es la iglesia más representativa de la ciudad de Quito Y especialmente es la más grande a nivel de Hispanoamérica Si Francia tiene Notre Dame Nosotros tenemos la Basílica del Voto Nacional Y lo mejor es que tú puedes entrar Puedes subir Tomar fotos de Quito ¡Uy! ¡Mua locura! La Basílica muchachos está dividida por dos partes La primera Ustedes pueden ingresar Por costo de 2 dólares A ver adentro la iglesia Estoy hablando muy bajo muchachos Y si se escucha bastante eco No necesariamente creo que se necesita micrófono Como para dar una misa aquí Capaz estructuralmente está diseñado Como para que se distribuya bien el sonido El diseño es como que un poquito gótico O sea, a comparación de las otras Que es un poco más artístico Este sí le siento más gótico Incluso hasta hay gargolas protectoras de la iglesia Por el costo de 2 dólares más muchachos Ustedes pueden subir Y ahí sí Ver toda la ciudad de Quito Incluso también ver lugares escondidos Dentro de la propia Basílica Vean eso Otra vez Vean esos vitrales Hijo de madre, qué grande Aquí es como que para la típica foto Así me casó desde ahí Pero eso sí Lo lindo de esto No queda aquí Falta más Estamos encima Encima de las cúpulas O sea, todo esto Todo lo que vimos hace un rato Estamos pasando por encima No sé si ustedes tienen miedo Pero tienen que pasar al otro lado Para verlo mejor Recomendación No ver para abajo Ahora sí Ahora sí Podemos estar en sintonía Qué locura Para estar súper romántico aquí Pero esto sí no es para nada romántico Carlos y Schilling ¿Quién también serán? No tengo idea Pero mijo, no raye Imagínate ser extranjero y ver todo esto No, no queda bien Mejor Cuidemos los maestros muchachos Y ahora sí muchachos Aquí la sesión de fotos Es más Desde aquí puedo vigilar a mi black Ahí está Posando como siempre Linda, bella ¿Lo ves? Puro balcón mirador Dentro de una sola iglesia Hay muchos más Pero yo solamente te quiero dejar aquí Como para que tú vengas Visites Y lo disfrutes al máximo Porque para la siguiente actividad Que te tengo El teleférico muchachos Es la segunda parada Que ustedes obligatoriamente Tienen que pasar Si es que pasan por Quito En la provincia de Pichincha Esto no es auspiciado Por el teleférico muchachos Pero el costo Es 5 dólares En el caso Que tú seas ecuatoriano Y 8 a 50 En el caso Que tú seas extranjero Vean esto Este es el teleférico Mis queridos y amados champions Antes muy poca gente Lo toma en cuenta El turismo nacional Ha estado un poquito bajo Aquí Pero aún así Es una experiencia espectacular La idea es Subir hasta la montaña A unos 4,050 metros Como para que tú tengas El frío del páramo Y toda la vista de Quito A tu merced Incluso aquí es un buen lugar Para hacer bicicleta Bicicross En el caso que tengas miedo A las alturas Pues... No, no se cae No, no ha habido casos Que se caiga Así que tranqui ¡Guau! Definitivamente Este video En Pichincha Tiene que ser ¡Guau! Vean eso Todo Quito Sur, centro, norte Valles ¡Qué bestia! ¡Qué locura! Puro guau en este video O sea, es que Creo que no hay otra descripción Más que todo esto Y eso que el teleférico No solamente es la subida Y toda la vista Realmente aquí tienes Muchas actividades por hacer Cuando no está nublado ¡Uf! Tienes miradores Y si eres una de las personas Que se ha preguntado ¿Qué hay detrás de la montaña Que separa la ciudad de Quito? Pues te invito a que veas ¡Ey! Aguanta, aguanta, aguanta No, o sea No te voy a contar todo Tienes que venir No sé ustedes Pero yo después de haber Coronado el Cotopaxi Esto igual me parece espectacular Como para apreciar No es mucho esfuerzo Eso sí Tienes que venir abrigado Y dispuesto a caminar Para allá Para que te subas al columpio ¿Cuándo en tu vida Te vas a poder columpiar A cuatro mil cincuenta metros De altura Pichincha, pichincha, pichincha Esta solamente es la segunda parada Por si acaso Para las personas Que vengan a la ciudad de Quito Porque a la tercera Con tal de decirles Que vamos a parar Un huevo ¡Qué inspirador! No sé tú Pero después de este frío Pegarse un cafecito Solamente puedo pensar En mi señora Champ ¡Ja, ja, ja! Recomendación Si pasan por Pomazqui Péguense una fritadita ¡Belleza de fritadas De aquí, ñaño! ¡Ja, ja, ja! Bien, muchachos Este es el monumento A la mitad del mundo Prácticamente aquí Es de la representación Del punto cero 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 ¿Qué se dice? Que no es Que no es el propio Pero ya está el monumento aquí Así que aprovecha, mijo Es más Norte Sur Norte Sur En Ecuador no toleramos Estupidez, ñaño Incluso hasta puede subir Incluye la entrada Es la primera vez Que yo subo Nunca tuve la oportunidad De hacerlo Porque había mucha gente Imaginen ustedes La mitad del mundo No solamente es como que El monumento Es una ciudad completa Donde hay tiendas Restaurantes Y de aquí Si se ve todo Es más Ya le vi la tienda de poncho Hay que llevarse un ponchito Pero esto no acaba aquí, muchachos En esta parte de acá, muchachos Se ha vuelto muy tradicional Parar el huevo Sí, literalmente Parar un huevo Se ha vuelto algo muy turístico Aquí en la mitad del mundo Hay que ser pacientes Y esperar Luego la gente se alegra Parar el huevo Parar el huevo Qué increíble experiencia Lo paré Mi novia estaría orgullosa Este champion lo paró Lo paró Lo logró Porque estas experiencias No lo pueden hacer En ningún lugar Que no sea pichincha Que no sea la mitad del mundo Aquí es como para pasar Todo el día, muchachos Porque no solamente Hay atractivos turísticos Hay restaurantes También hay museos Galerías de arte De talento ecuatoriano Nada de extranjero Puro talento ecuatoriano Gastronomía ecuatoriana Y es más En la parte de acá Sábados de domingo Sabe estar a full Porque generalmente Hay muchísimas Hay muchísimas Presentaciones Bailes autóctonos De provincias Es hermoso Artista ecuatoriano Chalo Marseca Chalo Marseca La mitad del mundo Y los cuatro puntos cardinales Que lindo Que bacán Aquí va a estar Mi nombre El champ Este título Si vale la pena Ponerlo en la pared Aquí está el título Aquí está el título Que nunca les di Esto prácticamente es una ciudadela entera Es más Aquí si ustedes quieren conseguir Cosas representativas de Ecuador Las pueden conseguir Café Raimi Todavía no está aquí Pero igual Aquí les dejo el contacto Por si acaso Porque es un regalazo internacional Vean esto Un Raimito en la pared ¡Ay! 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 ¡Qué lindo! ¡Qué lindo es mi pichincha! Y eso que faltan Muchísimos lugares En realidad pichincha Es demasiado grande Como para haberles mostrado Solamente estas tres cosas Pero esta es la vuelta Al Ecuador muchachos Si es que paran el huevo muchachos Me etiquetan en las historias De Instagram Porque no cualquiera para un huevo Solamente pocas personas Los atrevidos Los champions Y yo Yo me despido Tomando un cafecito Diciendo ¡Viva Ecuador! ¡Viva el pichincha! ¡Viva la mitad del mundo! Y vengan, visiten Conozcan Me encanta el café Definitivamente Aunque sea con cafecito en mano Nosotros nacimos Para cambiar el mundo Bye pichincha Y esta vuelta al Ecuador No sería posible Sin el auspicio de Rainy Café El mejor Y más tradicional Café del Ecuador ¡Viva la mitad del Ecuador! ¡Viva la mitad del Ecuador!